He visto en estos últimos días quejas, críticas y reproches al Ministro de Estado de Educación Roberto Furcal y sobre todo al Jefe de Estado, al Presidente de la República, Luis Abinader. Quejas, críticas por unas raciones que se estarán entregando a las y los estudiantes para una semana. Ahí están las raciones alimenticias. He escuchado críticas desproporcionadas, juicios de valor extremadamente categóricos por estas raciones. Yo creo que quizás no es la mejor ración alimenticia para estudiantes. Yo creo que no. Usted también tiene derecho a disentir y a no estar de acuerdo. Pero yo creo también que a esta gestión gubernamental se le tiene que dar un poco más de tiempo para criticar, para emitir juicios de valor. Señor, yo creo que el Ministerio de Educación, yo creo que el Presidente Luis Abinader, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo. Yo creo que está haciendo un gran esfuerzo. Con entregar estas raciones alimenticias. Estamos inmersos en una gran pandemia que ha afectado a todo el globo terráqueo. La República Dominicana no ha sido la excepción. La situación es extremadamente grave en el país. Desde el punto de vista económico. Estamos ante una terrible situación. No estamos en la mejor situación económica. Creo que estamos siendo injustos con el gobierno. Debemos darle un poco más de tiempo para criticarlo, acabarlo y despotricarlo. Hay sectores que todavía no han superado que el Presidente Luis Abinader es hoy el Presidente de la República. Hay sectores del Partido de Liberación Dominicana que todavía no han asimilado que están fuera del poder. No lo han asimilado. Todavía creen que están en el gobierno. Y por ello están llenos de resentimiento, de odio. Sí, de odio. Y critican lo mínimo. La mínima cosa negativa. Y andan buscando cualquier situación, cualquier error para criticarlo. Quizás no es la mejor ración. Quizás no es lo que se merecen las y los dominicanos, los pobres niños del país. Pero tampoco es para estar criticando, apocando, despotricando. Hay que ser justos y reconocer que el país está en una gran crisis económica, en una gran precariedad. El Estado está haciendo lo que tiene que hacer. Es un gran reto el que tiene el Ministro de Educación, Roberto Furcal, en medio de esta pandemia. nunca la República Dominicana se había visto envuelto en una situación como esta. Estamos dando clases virtuales. Una gran inversión, extremadamente cuantiosa para el Estado. Una gran inversión, aparte de que estamos, reitero, en una gran crisis económica. Y aún así hay desaprehensivos, abusadores, mediocres en las redes sociales que solamente están criticando y cuestionando y buscando la quinta pata del gato para llamar la atención. Yo creo que al gobierno se debe criticar. Pero creo que todavía es muy reciente para cuestionarlo. Llegará el momento en que vamos a criticarlo, vamos a cuestionarlo, pero todavía está muy fresco. En vez de criticarlo, lo que tenemos que hacer es colaborar y resaltar las cosas positivas que se están haciendo. Dejen su maldita frustración. El que perdió, perdió. Y tiene que aceptarlo. El que perdió, perdió. Y debe aceptarlo con humildad. Se debe dar tiempo, amigas y amigos. Dejen su frustración y su mediocridad. Que esto en nada colabora. Dios mío.